Vamos César Arriba los brazos, arriba los brazos Esa calma Otra vez Con la guitarra jinchina Aquí están Anitta Santiballe Y con mi rey Yo te compré tu matita Para aplicarnos los cositos Ahora te veo con otras Decentemente me quito Decentemente me alejo ¿Qué cosas tienen tus ojos? Quieres mirarme y no puedes Porque no soy como el mío No ven las horas de verte No ven las horas de verte Arriba el parú, señores Esta canción con cariño Para la ciudad de Quince Quisiera pero no puedo Tener mi casa en el aire Para vivir los dos hijos Y no molestar a nadie Y no molestar a nadie Pásame el agua Al pie de una lisa me puse a escribir Y al grabar tu nombre me puse a llorar Al pie de una lisa me puse a escribir Y al grabar tu nombre me puse a llorar ¡Ahora! 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 ¡Arriba la manita, la mano, arriba! ¡Eso! 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 ¡ ведacidad! ¡Volta esta! ¡Volta esta! ¡Volta esta! ¡Volta esta! ¡Volta! ¡Volta esta! ¡Volta esta! ¡Volta esta! ¡Aaah! Emrah! ¡Pant surgeons! ¡Asia! ¡Eso! ¡ValonI! с amanceladas S, amanceladas Y donde está la familia Yaugina Yo quiero oír cantando también ¿Sí o no? Nos tiene que acompañar o no por sí Claro, también tiene que cantar a ustedes Gracias Anita Gracias a nuestro público De salida gente Del norte, centro, sur y oriente peruano La costa, la sierra y la selva peruana Hoy es tu aniversario Felicidades, muchos años más Ani Tienes mucho por delante ¡Ajá! ¿Y dónde está mi gente cervecera? ¡Arriba las manitos todos! Y lo cantamos juntos No quiero que ustedes nos acompañen Que cantan con partituras ¡Araba! ¡Vamos flor! ¡Vamos flor! ¡Vamos Anita! ¡Araba! 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 ¡Araba!